El penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, que tiene una capacidad para 836 reos, fue desocupado por completo por obras de remodelación encaminadas a reforzar las medidas de prevención y vigilancia. Los reos de alta peligrosidad como capos del narco fueron trasladados a penales de Oaxaca y Chiapas. Una vez que culminen las obras de remodelación, volverá a ser poblado el centro penitenciario. Esta es la primera vez que la Secretaría de Gobernación decide desalojar totalmente a uno de los 17 centros federales de readaptación social que administra en todo el país desde la inauguración del primero de ellos en 1991. El desalojo ha ocasionado que los reos con juicios radicados en Matamoros continúen sus procedimientos mediante exhortos girados a los juzgados de otros estados del país, lo que retrasará la construcción de los procesos. El ceferezo número 3 de Matamoros, conocido también como Noreste, fue inaugurado en junio del año 2000 y ha alojado algunas figuras del crimen organizado, como los ya extraditados Jesús Zambada García el Rey y Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, hermano e hijo del capo Ismael el mayo Zambada. La remodelación es parte de un plan de obras de mantenimiento que inició en agosto de 2014 y que sin implicar el desalojo de internos, también comprende a los penales del altiplano Occidente y Nayarit. MBM Televisión